El exceso de velocidad y el consumo del alcohol son las presuntas causas que originaron un accidente vehicular sobre la 11 sur a la altura de Paseo Bravo en la ciudad de Puebla. De manera preliminar se informó que un automovilista no respetó la luz roja del semáforo, lo que provocó que terminara impactando a otra unidad y una luminaria para luego salir proyectado contra la barda de un estacionamiento. De acuerdo a lo mencionado por los familiares, el conductor presunto responsable venía circulando sobre la 11 sur con dirección de reforma a la zona sur de la capital poblana. Posteriormente impactando al negocio que vemos de este lado quedando al interior de él. Al lugar llegaron peritos de tránsito de la policía municipal para banderar la zona y realizar las diligencias pertinentes, así como elementos de protección civil para otorgar los primeros auxilios al afectado, quien presentó lesiones leves por el impacto. Se presume que el conductor del vehículo negro de aproximadamente 40 años de edad manejaba bajo los influjos del alcohol, por lo que fue detenido y puesto a disposición de las autoridades. Este incidente vial dejó cuantiosos daños materiales y con un gran susto para el conductor afectado serán las autoridades quienes, derivado de las investigaciones, determinen las responsabilidades de los involucrados. Con imágenes de Jesús Rodríguez, Sara y Mancilla.